Franco y la Super Band Arriba País, arriba amigos Saludamos a Pes de Crónica A todos nuestros amigos A todas las provincias Bienvenidos a este show A este espectáculo Vamos a venir, vamos a compartir Este gran momento Saludando a los amigos de Pehuapó Esta noche A los amigos de Pergamino Fama Lincoln Arriba todo el mundo Comienza el show de Franco Y la Super Band Arriba Las palmas, los aplausos Arriba todo el mundo con las palmitas Ahí va, ahí me gusta Suena la Super Band Epa Arriba Argentina Aquí está el show Aquí está el espectáculo Una de las mejores voces Franco, Franco Y La Super Band Arriba Crónica Y arriba todo el mundo Suena y dice Ya son casi las seis de la mañana Ahí va Me llamas que venga muy deprisa Abres la puerta y digo Estás tan linda Que miras entre llantos Y sonrisas Perdón Perdona Yo no quise Incomodarte Lo dije por decir Eres mi amiga Es falta de costumbre Hace ya tanto tiempo Que el hombre que no amo No me lo necesita Y luego tú te abrazas A mi pecho Y siento el corazón Que se me escapa No sé qué decirte Me invaden las palabras Por gritar Que te amo Amiga mía Amiga mía Amiga mía Amiga mía Es tanto mi amor Que prefiero callar Al menos yo me quiero conformar Abrazado a ti Abrazado a ti Como un amigo Miente Dime que me amas Arriba Júrame que nunca Y entonces alejarte de ti Miente Déjame los ojos Lávate muy destró Si tú me dejas Tú podré vivir sin ti Hay en tu mirada Como sé qué Algo especial Y si quieres beso Tan de amor Vuelvo a mirar Un presentimiento quizás Leí tu mente Por favor Si es así como sientes Miente Dime que me amas Júrame que nunca Y entonces alejarte de mí Miente Déjame los ojos Grávate muy dentro Y si tú me dejas No podré vivir sin ti Vamos Benítez Y la voz romántica De la cumbia Y en un hombre Franco Y de los superban Y arriba Todo el mundo Estamos chicos Saludos grandes Para Edgardo Maggi Para Nehuen Producciones Arriba Miente Dime que me amas Júrame que nunca Si es así como Alejarte de mí Miente Vuelvo a mirar Vuelvo a mirar Vuelvo a mirar Grávate muy dentro Que si tú me dejas No podré vivir sin ti Déjame pedirte tu perdón Si te ofendí Pero no me pidas Renunciar A ser feliz Déjame intentarlo Yo haré Lo que quieras Y después Si es que no me quisieras Miente Dime que me amas Júrame que nunca Piensa en el carter de mí Miente Vuelvo a mirar Vuelvo a mirar Grávate muy dentro Que si tú me dejas Un saludo de radio Para el pibito Para sus señores Que nos siguen por todos lados Se para Siguen de fama Miente Vuelvo a mirar Vuelvo a mirar Vuelvo a mirar Grávate muy dentro Que si tú me dejas No podré vivir sin ti Virgo cs Que si tú me dejas Ya cossé LEh Yo hay Yo hay No podré ¿O здесь te vas a ir? Gracias.